Los jóvenes tenemos en nuestras manos el presente de México. Vivamos el aquí y el ahora. Porque todos podemos ser diferentes. Pero nos une el amor por nuestra tierra. Jóvenes en Movimiento es el espacio donde expresamos nuestras identidades. Estamos construyendo una generación en movimiento. Pasando de la idea a la acción. Porque lo que nosotros queremos hacer no es política, es ciudadanía. ¿Y tú? ¿Qué esperas? ¡Sé parte de este movimiento! ¡Cate! Por México y por Morelos, jóvenes en Movimiento.